Que haciendo un recital para el queridísimo Mick Jagger cuando estuvo en la Argentina y hoy los tenemos nosotros. Juan y José, bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias, muy bien, muy bien, muy contento. ¿Qué propuesta traen? Además de la presentación del disco que nos parece fabuloso. Recién salidito del horno, recién, recién. Claro, claro, la gente tiene que esperar de ustedes algo diferente, nos imaginamos. Bueno, sí, es la tercera vez que venimos a Córdoba, ahora sí a dos años que no veníamos. Sí, y bueno, venimos a presentar un disco nuevo con un show que trae nuevas canciones, siempre desde un enfoque muy alegre, muy... Bueno, ese enfoque es poco particular en el tango, porque Gardel decía, o decían que tenía una lágrima en la garganta, que el tango es una historia de tristeza, de desamores y demás, y ustedes son positivos. Sí, la verdad es que sí, y tratamos de recuperar otra parte que tiene el espíritu tanguero, que por ahí no es la más conocida, pero cuando la gente se juntaba, iba a bailar tango, por ahí Gardel también cantaba un foxtrot, o hacía otros ritmos que eran alegres y festivos, y la gente, ese lugar era un lugar de encuentro y de festividad, por ahí después se quedó un poco el estereotipo solo eso, que también es, por supuesto, también es nostálgico, también está... Sí, las rancheras también, ¿no? Pero hay un montón de esta cuestión festiva, y bueno, es lo que nosotros queremos recuperar y hacemos. Son músicos positivos, ante todo, ¿eh? Absolutamente. Bueno, y la idea de sacar el tango solo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, el tango, a ver, ya a esta altura... Sale hace rato, no tiene dueño. No, no tiene dueño, no tiene dueño, hay grupos de tango en todo el mundo, compositores de tango en todo el mundo, gente bailando en todo el mundo, y... Sí, sí, nosotros tenemos la suerte de poder viajar mucho, vamos a Europa, vamos a Colombia, a lugares donde realmente hay una movida tanguera zarpada, y está buenísimo, porque sí, bueno, también es como decir, llevamos una info allá que está muy buena, y que no podés creer, es como que la gente quiere saber más, ¿no? Sí, baila, hay una cantidad de milongas y gente bailando y escuchando tango, grupos que hacen tango, está buenísimo. Y les dirán, ustedes son tan jóvenes y hacen tango, ¿no? Porque hay gente que todavía se asombra que la juventud... Sí, pero eso pasa más, nos pasa más acá que... Claro, sí, sí. Igual vaya a ver que hacemos tango y hacemos un montón de otras músicas del Río de la Plata... Camdom... Sí, Camdom, milongas, cumbias, una samba... De integrar un poco todo. ¿Y de qué manera se va nutriendo de lo que se genera en los barrios, desde el punto de vista del tango? ¿De qué manera se genera esa alimentación musical? Sí, a ver, en Buenos Aires, por ahí, en los últimos años, aparecieron muchos nuevos grupos con una especie de impronta rockera. ¿En qué sentido? Es decir, bueno, grupos que hacían sus propias canciones, organizaban sus propios lugares para tocar, generaban sus propios espacios, y se autoproducían los discos, digamos. Una cosa que era bien del rock, esto de ser autogestivo, bueno, pasó al tango. Entonces aparecieron lugares como el CAF, que es el Club Atlético Fernández Fierro, o el Galpón B, organizados por músicos. Es más, está la Fernández Fierro. Claro, bueno, la Fernández Fierro es la orquesta que puso su propio lugar, y así un montón de movida independiente que hizo que cambiara el panorama, digamos. Claro, como que cada movida independiente tiene su propia impronta, ¿no? Ustedes los festivos, la Fernández Fierro como más potente, más caro, tal vez. Claro, pero a su vez todos con esta cosa de autogestión, digamos, de no estar esperando que venga alguien a decir, bueno, chicos, no. La larga espera de que una discográfica. No, nada de larga espera. Si es que te llamo. No, no, chicos, llegó a casa ayer. Claro, incluso lo que generan ustedes desde el punto de vista del escenario y de lo que se genera con el público, nada tiene que ver con ese estereotipo que tenemos del tango, ¿eh? Ustedes adornan y adornan ese escenario donde se superan las fiestas de 15. Sí, sí, claro. Completamente festivo. Bueno, vamos a implementarlo. Próximamente. Ahí está. Próximamente implementaremos. Tango Tutu. Tango Tutu. Copyright, pongan Cimena en algún lado, chicos. De una, de una. Vas a los créditos de una. Claro, así como Mick Jagger enloqueció con ustedes. ¿Cómo fue lo de Mick Jagger? Cuenten, por favor. ¿Cómo pareció Mick Jagger? Bueno, el año pasado, con motivo de la visita de los Rolling, tenían una cena que iba a estar Mick Jagger y varios músicos del grupo y querían una propuesta de tango no tradicional. Y ahí aparecieron. Aparecimos nosotros, vieron el DVD, vieron cosas por YouTube, dijeron que vengan. Fuimos dos músicos y un cantante y lo que pensamos que iba a ser dos o tres temas, terminó siendo una hora de tocar, charlar, tomar un vino y nada, una experiencia que no vamos a olvidar. En YouTube hay un video que se ponen Amores Tangos y Mick Jagger. Se lo ve a Mick Jagger coreando un tema nuestro. Bueno, a ver si Frankito Pérez, porque nuestro productor está con el pez de un pulpo. Sí, sí. En YouTube, Amores Tangos y Mick Jagger. Si podés, Frankito, en mi YouTube, Amores Perros, Mick Jagger. Amores Tangos, Amores Tangos. Amores Perros de película. Amores Tangos. Se presta la confusión, claro. Buena película también esa. Buenísimo. Tremendo. Después hablamos de cine otro día. Bueno, ¿qué tiene que esperar entonces el público de Córdoba? ¿Qué espectáculo están ofreciendo ahora? Bueno, vamos a hacer un recorrido de las nuevas canciones de Frontera Abierta con la voz de Juan Tarsia, nuestro pianista y cantante. Vamos a tocar temas de, digamos, de nuestra discografía y tenemos una invitada especial que es Euge Acoto, que es una cantora de tango, cantoraza. Una genia. Una genia. Que a través de nuestra productora, Van E. Toranzo, digamos, logramos que se sume al espectáculo. Así que va a haber un poco de todo. Ahí está, ahí está el Mick Jagger. Vamos con Mick Jagger. A ver, el Mick Jagger, mirá. Amores Tangos. Ahí está, mirá. Ese es Mick Jagger. Ahí está. Ahí está. La 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 la. 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 ¡Qué increíble! Dios, no es tan copado como parece, Mick. Y, a ver, fue una escena, digamos, fue larga, fue muy respetuoso, muy, o sea, un señor. Un señor, un señor. No, no estuvo bailando. No, 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 un señor. En un momento le pedimos de sacar una foto y accedió muy gentilmente. Pero, digamos, muy serio, muy seria la situación. Y, bueno, bueno, salvo este momento que se ve... Por eso. Bueno, entonces, mañana en Cocina y Culturas presentando este nuevo disco está buenísimo. ¿Qué tiene en particular Frontera Abierta en relación a los primeros dos laburos que hicieron ustedes? Este es un disco que integra más cosas latinoamericanas. Como que apareció un poco esa beta a raíz del tema 1 que se llama Nosa, que es una milonguita que aparece con un poco de influencia brasilera bastante fuerte. Y, a partir de ahí, se empezó a abrir el juego a diferentes ritmos. Hay un lloriño, por ejemplo, que es un ritmo directamente... Es pariente de la milonga, pero directamente del Brasil. Y, bueno... Una cumbia. Hay una cumbia. Hay de la samba. De Colombia. Qué bueno. Está bastante abierto el pan. Bueno, basta. Basta, no hablamos más. En un rato van a cantar para nosotros porque si gastamos todo el tiempo conversando no nos podemos escuchar, ¿eh? Mañana todos a Cocina y Culturas, ¿eh? Bueno, acá está. Entonces, Amor, estangos con nosotros. En instantes nos vamos a escuchar. Sí. Gracias.